¿Qué es la planilla de Asuntos Sociales? Anterior a la resolución de adjudicación de documentación y requisitos que solicita el Instituto. Así que bueno, estos postulantes que ya, repito, hicieron la visita de obra, el grupo de las 80 más el grupo de viviendas por municipio, deben presentarse en el Instituto, en el Departamento de Asuntos Sociales. La brevedad porque esto tiene un plazo de 5 días hábiles para realizar este trámite. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.